Nos encontramos nuevamente para actualizar toda la información del estado de tiempo en clima 24-7. En esta ocasión vamos a revisar cómo están esas condiciones de nubosidad para el departamento de Antioquia. Vamos a ver gracias al satélite GOES en su espectro infrarrojo que tenemos por domingo de sistemas convectivos de baja altura en gran parte del departamento. Sin embargo, en las últimas dos horas se han presentado algunos sistemas sobre el bajo campo antioquenio que han tenido una mayor altura o un mayor desarrollo por encima de los 5.000 metros de altura. Vamos a acercarnos para ver qué ocurre actualmente en el Valle de Aburrá. Vemos que las condiciones de nubosidad en realidad son muy bajas, apenas alcanzan a ser detectadas las nubes por el satélite GOES. Esto nos indica que probablemente las nubes tienen una altura muy aproximada a la de las montañas. Nos vemos nuevamente en una nueva actualización del estado del tiempo. ¡Feliz tarde!